Año 331 a.C., cerca del pequeño pueblo de Gaugamela, en el actual Irak, dos grandes ejércitos libran una batalla en la que está en juego el futuro del mundo. En un lado, el gran rey de Persia, Darío, comandante del ejército más grande de la Tierra. Y tendría unos 250.000 hombres en el campo de batalla. En el otro lado, un ejército cinco veces más pequeño, dirigido por un joven de 26 años llamado Alejandro. A esa edad tan joven ya era un veterano comandante. Prepárense para presenciar la batalla más extraordinaria de la antigüedad como nunca lo habían hecho. Sean testigos de primera mano de innovadoras estrategias y armas de guerra. Tenían un arma muy parecida a esta, una lanza muy aerodinámica. ¿Quién era Alejandro? ¿Cómo pudo enfrentarse a un ejército cinco veces más numeroso que el suyo? Sus tácticas siguen vigentes en nuestros días. ¿Cuál era el arma secreta de Alejandro? Alejandro era un fenómeno. Retrocederemos en el tiempo para presenciar una de las batallas más extraordinarias de la historia. Gaugamela fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Las líneas de combate están trazadas. El desenlace es imprevisible. Prepárense para la batalla. Será una lucha hasta el final, que cambiará la historia para siempre y otorgará a un joven con el sobrenombre de Alejandro. ¡A la carga! Magno. 1 de octubre del año 331 a.C. Cerca del pueblo de Gaugamela, los dos ejércitos más poderosos del mundo, el persa y el macedonio, están a punto de enfrentarse en combate. El ejército macedonio avanza primero, aunque es superado en número en una proporción de 5 a 1. Su joven jefe, Alejandro, ordena a sus tropas de élite atacar el centro de la línea persa. Lo que estaba en juego en Gaugamela era todo el imperio persa. Darío, rey de Persia, no tiene intención de perder su imperio. Ya había sido derrotado por Alejandro en la batalla de Isos. Ahora está decidido a aplastar al rey niño. Darío ordena a sus hombres atacar el flanco derecho del ejército de Alejandro. Darío estaba tendiendo una trampa y obligando a Alejandro a ir directo a ella. El rey persa ordena el despliegue de sus armas más letales, carros de guerra diseñados para despedazar al enemigo. ¿Qué podía hacer Alejandro contra algo así? Teniendo que hacer frente a unos obstáculos increíbles y a unas armas aterradoras, ¿será Alejandro capaz de salvar a sus hombres y a su reino? La historia de Gaugamela comenzó realmente en un pequeño rincón apartado del mundo antiguo, una región al norte de Grecia llamada Macedonia. Esta región montañosa estaba considerada un territorio bárbaro por los griegos, ya que era una monarquía, no una democracia. Y desde la infancia los muchachos de Macedonia, como Alejandro, eran educados para ser guerreros. ¡No! ¡Muévete! ¡Muévete y ataca! Alejandro estaba familiarizado con los grandes héroes de las leyendas homéricas y provenía de una sociedad que valoraba a aquellos héroes. Se deleitaban con cualquier actividad que les permitiera demostrar su valor personal. El padre de Alejandro era el rey Filipo de Macedonia. Curtido veterano en guerras tribales, era estudiante del arte de la guerra. El liderazgo y el ejército de Filipo unificaron el reino de Macedonia. Él había convertido a Alejandro en comandante de caballería a la edad de 16 años. Filipo no solo era un gran estadista, sino un brillante innovador. Lo que hizo Filipo fue volver a convertir Macedonia en el estado más poderoso de la antigüedad. Cambió literalmente la forma en que se organizaban los ejércitos y su manera de luchar. Filipo crea un ejército de profesionales y de hecho les paga, y les paga bien. Hacían instrucción todo el año. Estaban en unidades con gente de su propia región, así que estaban muy cohesionados, muy entrenados, muy bien adiestrados. Con Macedonia transformada en una potencia regional, Filipo intenta ahora unificar toda Grecia bajo su mando. Parmenión, volvamos a nuestros asuntos. Atenas y Tebas son un problema. Olvídate ahora de Atenas. Podemos derrotarlos, a los dos juntos o por separado. Voy a convertir a Alejandro en mi general. Ya está preparado. Muy bien. Muy bien, Alejandro. La otra fuerza formativa en la vida de Alejandro era su madre, Olimpia. Hija de un rey conquistado, se había convertido en novia de Filipo como botín de guerra. Su relación con Filipo era cuando menos escabrosa. Había sido apartada a un lado a favor de una nueva esposa, más hermosa. Así que se podría decir que Alejandro guardaba cierto resentimiento, porque pensaba que a su madre se le había negado injustamente cierta posición de privilegio. Es posible que Olimpia teniera incluso que aquella nueva esposa tuviera un hijo, al que Filipo favoreciera como su herdero, en lugar de favorecer a Alejandro. En el año 336 a.C., el destino cambia la vida de Alejandro, cuando Filipo de Macedonia es asesinado. Para Macedonia y para el joven Alejandro, aquello significa una cosa. Alejandro. Mi padre está muerto. Sí. Pero tú eres rey. La muerte de Filipo no detuvo los planes de conquista de Macedonia. Con solo 20 años, Alejandro tomó el control del ejército y marchó con sus tropas hacia Grecia, que se reveló tras la muerte de Filipo. Atenas y otras ciudades-estado se rindieron al joven rey. El ejército macedonio era imparable. Después Alejandro fijó su objetivo en el este, Persia. El imperio persa fue, en su época, el imperio más grande de la historia. Nunca había existido un imperio semejante, ni tan grande, ni tan organizado como el imperio persa. En su apogeo, se extendía desde la frontera a Indo-Pakistaní, hasta Macedonia, y en el sur incluía a Egipto. Los persas y los griegos llevaban en guerra desde el año 550 a.C. aproximadamente, bastante más de 200 años. Persia había invadido Grecia, conquistado Macedonia, reducido a cenizas Atenas, violado los templos de los dioses. Alejandro creció con la idea de que el gran premio por excelencia era el imperio persa. En el año 334 a.C., Alejandro condujo a su ejército de 45.000 hombres hacia el este, a las tierras reclamadas por el imperio persa. Según reza la leyenda, cuando atravesaban la zona central de la actual Turquía, Alejandro visitó un templo en las afueras de la ciudad de Gordión. El templo albergaba un famoso enigma, el nudo gordiano, un antiguo arcano creado por los dioses. Un nudo tan intrincado que quien fuera capaz de deshacerlo se convertiría en el señor de Asia. Aquello representaba un desafío irresistible para Alejandro, que ya había declarado que conquistaría el continente. En aquella época, un hombre como Alejandro, que más tarde entraría en la Iliada y en la tradición homérica, si era rey, se suponía que tenías que salir a conquistar el mundo. El templo, déjelo, Alteza. Es un enigma diseñado para dejar en ridículo a los extranjeros. Yo no soy un extranjero. Este fue una vez territorio griego. Soy el jefe de la Liga Helénica y aspiro a ser señor de Asia. El plano interior en el que habitaba estaba poblado por Aquiles, Héctor, Hércules, los grandes héroes. Y ese era su objetivo. Quería dejar un nombre que perdurara siempre, conseguir logros que nadie hubiera alcanzado nunca. Marchémonos. Fijaos bien. No puede desatarse. La profecía no dice que haya que desatarlo. Dice que hay que deshacerlo. ¿Qué importa la forma en que lo deshaga? Sea o no cierta la historia, creo que nos cuenta algo acerca de la naturaleza de Alejandro, de su carácter, de su disposición a encontrar soluciones nuevas e inventivas, e incluso que estaba destinado al éxito. Los historiadores debaten sobre si la historia del nudo cordiano es cierta o se trata simplemente de un mito. Sin embargo, no existe debate sobre la determinación y el genio legendarios de Alejandro. Ahora iban a ser puestos a prueba en una de las batallas más importantes de la antigüedad. Alejandro se dirige a una confrontación con el imperio persa. Pronto comenzará una batalla por el control del mundo conocido, en un lugar llamado Gaugamela. En el año 334 a.C., Alejandro condujo a su ejército de 45.000 hombres hacia el este, a las tierras reclamadas por el imperio persa. Pero la invasión apenas fue detectada por el rey persa. Darío III era el gran rey de Persia. Accedió al trono en el año 336 a.C. ¿Qué quieres? Darío es informado de que Alejandro y su ejército han entrado en territorio persa. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer al respecto? Los persas quieren conseguir una pronta victoria contra Alejandro, cortarlo de raíz, luchar contra él antes de que pueda avanzar mucho más allá del lugar en donde se ha posicionado. Quiero que lo aplastéis. Pero la estrategia persa produce el efecto contrario. Su ejército es derrotado en la batalla de Granico, en la batalla de Isos y en el sitio de tiro. Alejandro. Mientras Darío contemplaba el sorprendente éxito militar del joven general, comenzó a construir su ejército. Muchos de sus consejeros le dijeron, no libres batallas convencionales contra el ejército macedonio, son simplemente demasiado buenos, el riesgo de salir derrotados es demasiado alto. En vez de ello, rehuye la batalla y retírate, deja que el intrincado terreno del suroeste asiático derrote a Alejandro, destruye todo el alimento, quema todas las cosechas, impide que pueda alimentarse y así conseguirás con el tiempo derrotarlo. Ese tipo de política es muy difícil de llevar a cabo para Darío, ya que necesita demostrar su valía y tradicionalmente los reyes persas demuestran su valía ganando batallas. Pero antes de un enfrentamiento final con Alejandro, Darío decide negociar en vez de combatir. Darío envió varios mensajes a Alejandro, ofreciéndole un tratado de paz y varios acuerdos. Darío le dijo a Alejandro que si suspendía la campaña, le daría dinero, la mitad del imperio que había conquistado hasta ese momento, e incluso la mano de su hija en matrimonio. Dicen que Alejandro, en respuesta, envió varias cartas diciéndole a Darío ¿por qué habría de negociar contigo por algo que ya me pertenece? Léela otra vez. Gran rey. Léela. De Alejandro a Darío. Todo lo que poses ahora es mío. Si quieres defender tu trono, levántate y lucha por él. Lo que estaba en juego en Gaugamela era todo el imperio persa. Si Alejandro conseguía que Darío entrara en batalla y lo derrotaba, tendría derecho a reclamar el trono del imperio persa. ¿Qué pueblo es ese que se ve ahí abajo? Gaugamela, gran rey. Gaugamela. Dile al rey niño que me enfrentaré a él y lo aplastaré en Gaugamela. ¡Gaugamela! Darío había construido un ejército reclutado en todos los rincones de su imperio. Pero cuando las tropas persas comenzaron a tomar posiciones, los exploradores griegos informaron de que el ejército de Darío era el mayor que habían visto hasta entonces. Las estimaciones abarcan un espectro muy amplio, pero sospechamos que tenía entre 200 y 250.000 hombres sobre el terreno, lo que equivaldría a unas cinco veces el tamaño del ejército de Alejandro. En relación al ejército macedonio, estamos hablando de unos 40.000 soldados de infantería de todos los tipos y unos 7.000 soldados de caballería. El general en jefe de Alejandro es Parmenión, un experimentado comandante de caballería. Parmenión era uno de los generales en quienes más confiaba a Filipo. Era también de la vieja escuela. Era uno de los pocos generales que daba un paso adelante y discutía con Alejandro. Y en algunos casos, Alejandro pedía consejo a Parmenión a sabiendas de que obtendría una respuesta conservadora por su parte. Esa era su forma de saber cómo un comandante conservador contemplaba cierta situación y en muchas ocasiones utilizaba esa información para desarrollar un plan con el que poder contrarrestar una reacción conservadora. Puede que al joven Alejandro no le preocupara que su ejército fuera superado en una proporción de 5 a 1, pero al viejo general sí. Ataca de noche. Parmenión quiere atacar de noche mientras el enemigo duerme. Puede que no superen el número, pero un ataque sorpresa sería deshonroso y cobarde. Yo en tu lugar atacaría ahora, Alejandro. Yo también. Si fuera Parmenión. Pero no soy Parmenión. Sería una lástima robar una victoria de esa manera. Atacaremos por la mañana. Era arrogante y temerario, pero tenía que serlo para actuar como líder en ese entorno. Darío esperaba un ataque nocturno y dejó a su ejército en guardia durante toda la noche. No era una fuerza cohesionada, sino una serie de grupos armados reclutados por los gobernadores o sátrapas de todos los rincones del imperio. El rey iba a ver al sátrapa y le decía, tu impuesto este año es de un millar de hombres. Y contaba con un gran número de sátrapas en diferentes lugares. Luchó con los etíopes, luchó con los bactrianos que ocupaban el actual Afganistán. Estaban por todas partes, tenían diferentes lenguas y armas y culturas diferentes. La mayor parte de los guerreros persas no llevaba armadura ni casco. Cada uno portaba una lanza de 2,40 centímetros y un escudo hecho de mimbre. Pero sus carencias en armadura y armas las compensaban numéricamente. Los persas no eran una pandilla de incompetentes. Sus tácticas llevaban siendo eficaces cientos de años. Tenían un gran imperio. Era un aval más que suficiente. Contra este colosal ejército, Alejandro tiene una ventaja. Este ejército profesional utiliza la falange macedonia. El capitán Dale Dye, oficial retirado, historiador y asesor fílmico, ha estudiado el modo de enfocar el combate de los macedonios. La falange macedonia fue probablemente el arma de guerra más poderosa de la antigüedad. La falange, bloques de hombres. 256 hombres en línea y 16 en fondo. Una vez en formación y avanzando no podían retroceder. Tenían que seguir avanzando con aquella enorme pared de músculo humano y puntas de lanza, lo que convertía a la falange en una fuerza tan agrumadora. En primera línea estaban los guerreros más veteranos, los guerreros que habían demostrado su valor, su valentía en el campo de batalla. Aquellos en los que se podía confiar para que avanzaran y entraran en contacto con el enemigo. Llevaban un escudo pequeño. El escudo iba colgado del cuello por medio de una correa para ayudar a soportar el peso y sobre todo para que permitiera que la mano izquierda, la mano del escudo, estuviera libre, no agarrando el escudo, sino libre, para poder cruzarla y asir el arma principal, las llamadas sarisas. Se cree que las sarisas medían de largo unos seis metros de media. Hasta entonces, los principales guerreros llevaban lanzas de entre dos metros y dos metros y medio. Filipo dio a la infantería lanzas más largas. Por tanto, sus soldados podían mantenerse a una distancia superior a la de los griegos o los persas. Imagínense, en esta posición, 256 sarisas de unos seis metros de longitud. Por delante de las falanges. Un erizo de puntas de lanza al que el enemigo no podía atacar ni por arriba, ni por abajo, ni por los flancos. ¿Cómo eran las falanges de intimidatorias? Echemos un vistazo a lo que un soldado persa podía ver frente a él. Falanges en posición de combate. ¡En marcha! Al amanecer del día 1 de octubre del año 331 a.C., las falanges comenzaron a formar en el campo de batalla de Gaugamela. Situada a la derecha de la falange, había generalmente una unidad de infantería pesada, compuesta por guerreros a los que los griegos llamaban hoplitas. Estos soldados llevaban un escudo grande, a diferencia del escudo falangita más pequeño. Este escudo recibía el nombre de hoplón. En combate se podía utilizar para golpear al enemigo, hacerlo retroceder o derribarlo, lo que daba tiempo al hoplita a utilizar su principal arma de cinto, una espada. En muchos casos una espada de hoja pistiliforme como esta. Una espada corta, diferente a los cuchillos medievales que conocemos. Esta era una espada corta diseñada para matar brutalmente. el hoplita podía esconder su arma de manera que no sabías a dónde iba a atacarte. No anunciaba lo que iba a hacer con el arma. Podía atacar por abajo o podía atacar por arriba. Su intención no era entablar un combate de espadas con un adversario. Su intención era utilizar su gran escudo o plomb para hacer retroceder al enemigo, para seguir avanzando, para no perder nunca su propio impulso. De manera que si el adversario tropezaba o se le trababan los pies, caía al suelo y cuando estaba en el suelo el hoplita acababa con él. Con los ejércitos posicionados las líneas de combate de Gaugamela ya se han trazado. Al parecer el plan de Darío era que Gaugamela fuera la batalla final. Constituye un punto de inflexión para Alejandro y para el futuro del mundo. Los persas han reunido el ejército más grande jamás formado. Probablemente alcanza un cuarto de millón de hombres. El ejército de Alejandro se compone solamente de 45.000. El riesgo era alto porque Darío sabía que si perdía esta batalla probablemente perdería su imperio. Para Alejandro el riesgo también era elevado. Lo había apostado todo al triunfo sobre Darío y convertirse en el rey de Persia. Alejandro lo arriesga a todo en esta batalla. Si vence el imperio más rico de la tierra será suyo. Si es derrotado 45.000 hombres serán masacrados y Grecia estará abierta a la invasión. Un joven de 26 años está a punto de librar una batalla que determinará el futuro de dos continentes. Alejandro Magno y su ejército de 45.000 macedonios se enfrentan a un ejército persa que casi les quintuplica en número. Los mejores guerreros de este ejército se extienden a lo largo de una línea ininterrumpida de 4 kilómetros. Aunque le preocupa su inferioridad numérica Alejandro ha entrenado a sus hombres precisamente para este encuentro. ¡Preparados! Darío desplegó su línea de batalla de tal manera que suponía un enorme reto para cualquier enemigo. era de unos cuatro kilómetros con corredores de la muerte dispuestos para los carros escitas equipados con cuchillas de hierro al frente y en los laterales. Por mucho que prolongaran su línea de batalla los macedonios seguían siendo sobrepasados en casi un kilómetro. Alejandro se exponía a una doble maniobra envolvente en la que Darío podía enviar a su caballería por ambos flancos mientras los carros escitas atacaban de frente a las huestes macedonias. ¿Cómo haría Alejandro frente a algo así? Alejandro planteaba cada batalla como si fuera un juego de ajedrez y sabía que esta iba a ser una partida difícil. Alejandro veía a su ejército metafóricamente hablando como un martillo y un yunque en el que la falange hacía el papel de yunque y la caballería era el martillo. Así entre el martillo y el yunque aplastaba al ejército enemigo. En todas las batallas anteriores la táctica del martillo y el yunque había funcionado a la perfección pero en Gaugamela esta estrategia era inviable. Con una línea persa que se extendía a lo largo de cuatro kilómetros la caballería macedonia no podía rodear por los flancos al enemigo. Alejandro tendría que elaborar una táctica completamente nueva. Primero agrupó a su infantería en formación de falange. La falange era un cuadro compuesto por 256 guerreros 16 a cada lado y 16 de fondo una formación casi imposible de detener. Esta estrategia de combate era una novedad en el mundo antiguo. Ahora quedaba por averiguar cómo usar su otra gran baza la caballería. Armados como ningún otro y capacitados para trabajar como una sola unidad los caballeros macedonios eran considerados los mejores jinetes del mundo. Los soldados de caballería de Alejandro iban protegidos con cascos y corazas de bronce y cada uno iba armado con una lanza llamada Sistón. Esta lanza tenía unos 3 metros de longitud mientras que la lanza de caballería más común no llegaba a los 2 metros de modo que tenía un gran alcance lo que permitía al guerrero contactar con el enemigo antes de que éste contactase con él. Los jinetes portaban también una espada curva de un solo filo llamada copis. El copis era mucho más sofisticada que la espada pistiliforme de la infantería. Gracias a esta zona bombada que tenía la hoja cerca de la punta y a esta otra más fina y ligera cerca de la empuñadura le otorgaba una gran potencia como un machete o un hacha. Era muy eficaz cortando y seccionando causando estragos en el enemigo. El desafío que se le presenta a Alejandro es cómo utilizar de la mejor forma posible la falange y la caballería en su propio beneficio y lo que hace a continuación revolucionará la estrategia militar tradicional. En lugar de abordar de frente a un enemigo que le superaba en número Alejandro sitúa a sus tropas de infantería formando un ángulo oblicuo. Llegó al campo de batalla con un ejército organizado en lo que entonces parecía una extraña formación. Si tuviéramos que analizarlo en términos militares modernos, si analizásemos la forma en que Alejandro dispuso sus fuerzas macedonias, diríamos que se enfrentó a la línea de batalla de Darío en una formación escalonada hacia la izquierda en la que su flanco izquierdo rehuía la batalla. En términos militares modernos significa que la falange macedonia presentaba una formación en orden oblicuo con el ala izquierda orientada hacia el exterior del campo de batalla esperando un ataque por el flanco. Esta línea de ataque escalonada o en ángulo era inevitable que causase el desconcierto en un enemigo que jamás había contemplado una estrategia militar parecida. La línea del frente macedonio comienza a marchar hacia el enemigo. En primera línea del ejército persa están los inmortales la guardia de élite de Darío. Cuando un guerrero caía otro ocupaba su lugar se les conocía como los inmortales porque siempre había diez mil. Al ver aproximarse a los macedonios Darío cree que la disposición en ángulo de Alejandro ha otorgado a los persas una enorme ventaja. Darío observa el gran espacio que se abre entre la caballería persa y las tropas de Alejandro. Alejandro era un estratega inteligente. Sabía que si se ofrece terreno abierto a una poderosa fuerza de caballería la caballería cargará a través del terreno abierto. Así que Alejandro dio por sentado que si ofrecía ese espacio Darío lo aprovecharía. Y no se equivocó. Darío ordena a su caballería que cargue contra el flanco macedonio. El flanco izquierdo macedonio está bajo el mando de Parmenión. Este aguarda la carga consciente de que su cometido es mantener entretenidas a las huestes persas. Y entonces en el otro lado de la línea macedonia el joven rey hace algo completamente inesperado. Girad y seguidme. Dirige su caballería hacia la derecha. En una maniobra particularmente inesperada para el rey Darío Alejandro comienza a avanzar en paralelo a la línea de batalla persa. Un movimiento desconcertante a los ojos de Darío que ve con preocupación que Alejandro pueda salirse del campo de batalla que le ha preparado en Gaugamela o más probablemente todavía que Alejandro pueda bordearle por el exterior para luego girar a la izquierda y atacarle por el flanco cogiéndole desprotegido. Darío no puede tolerar una maniobra así. Envió señales a su primo besos. el jefe de la caballería bactriana la caballería pesada situada en el flanco izquierdo persa le ordena deténlos y besos realiza su maniobra con la caballería comienza a cabalgar paralelamente a Alejandro. Darío observa con inquietud esta táctica poco ortodoxa pero apenas tiene tiempo para preocuparse de ella porque en el centro del campo de batalla la inquebrantable falange del ejército de Alejandro está a punto de chocar contra la guardia de élite del ejército persa y ahora dos imperios dos continentes y dos ejércitos se enfrentan con el destino del mundo en juego la batalla ha comenzado preparados el 1 de octubre del año 331 antes de cristo el ejército de Alejandro el grande está a punto de combatir contra un ejército mucho más numeroso comandado por el rey persa Darío la batalla está en marcha mientras el centro y el flanco derecho chocan entre sí Alejandro y su caballería de los compañeros continúan cabalgando hacia la derecha al mismo tiempo que la caballería persa remeda cada uno de sus movimientos sin embargo Alejandro cuenta con una baza oculta corriendo a pie detrás de la caballería se oculta un regimiento completo de peltastas la infantería ligera de Alejandro los peltastas eran hostigadores que aparecían por el campo de batalla entrando y saliendo de los combates arrojando palos piedras y otras armas llevaban como protección un escudo llamado pelta de ahí su nombre peltastas los peltastas empleaban varios tipos de armas usaban arcos cortos con flechas de corto alcance y usaban también jabalinas debían llevar un arma muy similar a esta una lanza ligera y muy aerodinámica destacada no tanto por su alcance como por su velocidad de aquella lanza procede esto que voy a mostrarles esto es una jabalina moderna de competición una jabalina de las que usan en competiciones olímpicas lo importante es recordar que de aquella lanza proviene esta jabalina y como son de efectivas vamos a comprobarlo de modo que los peltastas los hostigadores se colocaban frente a la línea de batalla y usaban sus jabalinas para apuntar a objetivos importantes como por ejemplo oficiales y tripulantes de carros de guerra y así mantenían al enemigo inquieto desequilibrandolo otra de las armas que utilizaban era bastante común en la época era la onda debía tener un aspecto muy similar a esto es un dispositivo muy sencillo un saquito de cuero cosido en forma de bolsa para contener el proyectil o piedra y dos largas cuerdas enrolladas o trenzadas que servían para lanzar el proyectil bien puede que esa piedra no parezca un arma muy ofensiva a corta distancia pero imaginen a doscientos o trescientos peltastas armados con ondas lanzando piedras o proyectiles de metal contra las líneas enemigas más de uno tenía que resultar herido y lo que es más importante debía de sembrar el desconcierto con los peltastas escondidos de los persas Alejandro no deja de avanzar por el campo de batalla los peltastas ocultos constituirán una de las claves estratégicas de Alejandro para ganar la batalla mientras Alejandro cabalga la primera línea del ejército persa comienza a sentir el poder de la falange macedonia al ver que sus tropas de élite son rechazadas Darío decide desplegar su arma más temible el carro escita un carro escita era un carro de dos ruedas equipado con cuchillas unidas a las ruedas con el objetivo de seccionar a los enemigos que encontraba su paso 200 carros escitas el arma suprema del ejército persa avanzan desde la línea frontal de Darío la mayoría de los comandantes enemigos habrían visto dos únicas defensas contra este ataque mantenerse en sus posiciones o retirarse antes de la llegada de los carros para reagruparse más tarde pero Alejandro ha concebido una táctica brillante para derrotarlos Darío lanzó sus carros Alejandro sabía que ese momento llegaría y había enseñado a sus hombres cómo rodear a los carros es una sencilla maniobra que todavía hoy se estudia en estrategia militar un movimiento que se conoce como la ratonera ningún caballo se lanzaría sobre una línea de soldados equipados con lanzas afiladas y puntiagudas apuntando hacia arriba pero si se abre un espacio el caballo entrará en ese espacio y quedará atrapado entonces el soldado puede destripar a los caballos y derribar a los aurigas y matarlos y eso es lo que hizo Alejandro en una especie de táctica de judo los macedonios utilizan el propio impulso de los carros en su contra en cuestión de minutos la amenaza de los carros persas queda neutralizada después de Gaugamela el carro de guerra no se volverá a utilizar como arma bélica importante a medida que la batalla se recrudece el flanco izquierdo de Parmenión sufre intensos ataques y está a punto de desplomarse en el otro lado del campo de batalla Alejandro continúa cabalgando alejándose cada vez más de los combates pero por qué motivo la batalla de Gaugamela ha llegado a un punto crítico las falanges macedonias luchan en primera línea mientras tanto Alejandro continúa cabalgando a través del campo de batalla por su flanco derecho sin embargo en el flanco izquierdo Parmenión se encuentra en dificultades sus tropas inferiores en número están a punto de desfallecer Parmenión intenta ponerse en contacto con Alejandro para pedirle refuerzos pero su mensaje no consigue llegar la comunicación en los campos de batalla de la antigüedad era cuando menos primitiva tenían trompetistas que tocaban un conjunto de notas que servían para identificar a la unidad con la que querían comunicarse y luego un segundo conjunto de notas para transmitir lo que querían que hiciera esa unidad había también tambores cuyo ritmo podía variar en función de si era necesario que una unidad determinada acelerara el ritmo o si debía girar a la izquierda o a la derecha era muy difícil y probablemente tremendamente confuso en medio de la polvareda de la batalla y el fragor de los combates la comunicación era un problema real en aquellos tiempos mientras Parmenión se defiende a duras penas Alejandro y su caballería siguen cabalgando hacia la derecha del campo de batalla sin cargar ni tampoco retirarse la caballería de Darío le sigue de cerca los pasos para evitar que los macedonios puedan atacarles por el flanco Alejandro trasladó sus fuerzas cada vez más lejos de la zona de los combates con la intención de separarse del campo de batalla que Darío había preparado para él esto obligó al rey persa a alejar a su caballería de la línea de batalla por temor a ser desbordado por el flanco y al alejar Darío a su caballería de la línea de batalla ésta se debilitó por el centro en ese momento el centro de la línea persa no pudo bascular hacia la izquierda para cubrir el espacio que quedaba Alejandro observó entonces la brecha que se abría en la línea de batalla persa la estrategia poco ortodoxa de Alejandro en la batalla ha provocado la desorganización del ejército persa y ha abierto una brecha en su línea defensiva pero como puede aprovecharlo como todos los grandes comandantes de campaña percibe el momento en que se le abre esa puerta girad y seguidme en un movimiento sorprendente Alejandro realiza con toda su caballería un giro de 160 grados y carga hacia la brecha abierta en la línea persa los peltastas que permanecían ocultos surgen de repente y atacan a la caballería de Darío con una lluvia de ondas jabalinas y flechas lo que impide a los jinetes persas perseguir a Alejandro y a su caballería Darío se sorprendería al contemplar lo que ocurría había enviado primero a sus carros escitas y luego a su caballería convencido de que Alejandro sería arrollado por su ejército pero al alzar la vista vio llegar a la caballería de los compañeros de Alejandro Alejandro iba situado en el vértice de la cuña de ataque de su caballería en todas las batallas se exponía directamente al peligro Alejandro y su caballería cargan contra la brecha abierta abriéndose camino a través de la línea la falange es el yunque la caballería es ahora el martillo y entre ambas aplastan a la infantería persa la falange macedonia no encuentra resistencia y carga hacia adelante el ejército persa se rompe y empieza a emprender la huida una vez roto el centro de la línea persa Alejandro tiene ahora un objetivo el objetivo más antiguo de todas las guerras matar al rey Alejandro planteó la batalla de Gaugamela con la idea de enfrentarse a Darío mano a mano cara a cara matarle y clavar su cabeza en una pica Alejandro era consciente de que si mataba a Darío si podía cortar la cabeza de la serpiente el resto de la serpiente moriría pero justo cuando Alejandro está a punto de alcanzar a Darío en su huida un cambio repentino detiene su persecución Alejandro se entera de que las tropas de Parmenión están a punto de desfallecer y pronto podrían verse desbordadas necesitan la ayuda de su líder Alejandro debe tomar una decisión que podría cambiar el desenlace de la batalla matar al rey o salvar a sus soldados ¡Girad y seguidme! Después de la irrupción de Alejandro a través de la línea del frente persa Darío da media vuelta y huye de Gaugamela Alejandro se enfrenta ahora a la decisión de su vida Alejandro necesitaba perseguir a Darío tenía que decapitarle tenía que matarle Darío está a punto de ser alcanzado por Alejandro sin embargo el flanco izquierdo del ejército macedonio necesita ayuda inmediata una decisión difícil de tomar para un joven de 26 años que anhela conquistar el mundo tomó la decisión más inteligente dio la vuelta dejó que Darío huyera y salvó a su ejército Alejandro corrió directamente hacia el campo de batalla y cayó sobre un muro de desconcertados soldados por la retaguardia no hay la menor duda de que era un comandante que participaba activamente en los combates se exponía al peligro y se deleitaba con ello el rescate de las tropas de Parmenión por parte de Alejandro fue una de las fases más duras de la batalla el propio Alejandro sufrió heridas de combate como cualquier otro de sus veteranos soldados de la batalla de la batalla Mi señor, mi señor Darío ha huido Para Alejandro la victoria es agridulce Defendió su flanco izquierdo Salvó a su ejército Y ganó la batalla de Gaugamela Al caer la tarde la batalla había concluido Y la leyenda de Alejandro había comenzado Gracias, señor Ha sido un honor Para Alejandro podría decirse que la batalla de Gaugamela Fue la batalla decisiva final De hecho, después de Gaugamela Alejandro asumió para sí el título de gran rey de Persia Alejandro continuó avanzando hacia el este Conquistó el resto del imperio persa Y cruzó los desiertos de lo que hoy es Afganistán Para derrotar a los ejércitos de la India Creo que lo que le impulsó a seguir avanzando Fue su anhelo por hacer cosas que nadie había hecho hasta entonces Para conseguir fama y gloria impercederas No perdió nunca una batalla Fue el estratega militar de mayor éxito que estudiamos en Occidente Era un estratega brillante Y un estadista brillante Era un personaje lleno de carisma De cuya figura emanaba Una especie de aura de poder Una lista de los grandes estrategas militares de la historia La encabezaría Alejandro Se merece el título de grande Según algunas fuentes Más de mil macedonios murieron en Gaugamela Mientras que los persas podían haber sufrido hasta 50.000 bajas Darío escapó hacia las montañas Para ser asesinado antes de cumplirse un año Por uno de sus propios generales Alejandro se autoproclamó señor de Asia Y nadie pudo discutir este hecho por más tiempo Alejandro fue grande Porque veía con enorme lucidez sus objetivos Consiguió despertar en las personas que le rodeaban Tanta devoción por él Y tanto anhelo por cumplir sus aspiraciones Que se convirtieron en una marea incontenible Y eso es lo que define a un gran hombre Alejandro vivió solo seis años más Y cuando murió a la edad de 32 años Había conquistado todo el mundo conocido La profecía de Gordión resultó ser cierta Las singulares estrategias de Alejandro Magno Demostraron ser tan eficaces contra los ejércitos y los imperios Como lo habían sido contra el nudo gordiano Era un líder heroico Y lideró a un pueblo heroico Y en un mundo que no creía en la otra vida ¿Cómo puede uno lograr la inmortalidad Si no escribiendo por sí mismo la historia? En ese sentido Alejandro es inmortal En la batalla de Gaugamela Un joven de solo 26 años Se había ganado merecidamente el título de Alejandro el Grande Un ejército reclutado en todos los rincones de su imperio Pero cuando las tropas persas comenzaron a tomar posiciones Los exploradores griegos informaron de que el ejército de Darío Era el mayor que habían visto hasta entonces Las estimaciones abarcan un espectro muy amplio Pero sospechamos que tenía entre 200 y 250.000 hombres sobre el terreno Lo que equivaldría a unas cinco veces el tamaño del ejército de Alejandro En relación al ejército macedonio Estamos hablando de unos 40.000 soldados de infantería de todos los tipos Y unos 7.000 soldados de caballería El general en jefe de Alejandro es Parmenión Un experimentado comandante de caballería Parmenión era uno de los generales en quienes más confiaba a Filipo Era también de la vieja escuela Era uno de los pocos generales que daba un paso adelante Y discutía con Alejandro Y en algunos casos Alejandro pedía consejo a Parmenión A sabiendas de que obtendría una respuesta conservadora por su parte Esa era su forma de saber cómo un comandante conservador Contemplaba cierta situación Y en muchas ocasiones utilizaba esa información para desarrollar un plan Con el que poder contrarrestar una reacción conservadora Puede que al joven Alejandro no le preocupara Que su ejército fuera superado en una proporción de 5 a 1 Pero al viejo general sí Ataca de noche Parmenión quiere atacar de noche mientras el enemigo duerme Puede que nos superen el número Pero un ataque sorpresa sería deshonroso y cobarde Yo en tu lugar atacaría ahora Alejandro Yo también Si fuera Parmenión Pero no soy Parmenión Sería una lástima robar una victoria de esa manera Atacaremos por la mañana Era arrogante y temerario Pero tenía que serlo para actuar como líder en ese entorno Darío esperaba un ataque nocturno Y dejó a su ejército en guardia durante toda la noche No era una fuerza cohesionada Sino una serie de grupos armados Reclutados por los gobernadores o sátrapas De todos los rincones del imperio El rey iba a ver al sátrapa y le decía Tu impuesto este año es de un millar de hombres Y contaba con un gran número de sátrapas en diferentes lugares Luchó con los etíopes Luchó con los bactrianos Que ocupaban el actual Afganistán Estaban por todas partes Tenían diferentes lenguas y armas y culturas diferentes La mayor parte de los guerreros persas No llevaba armadura ni casco Cada uno portaba una lanza de 2,40 centímetros Y un escudo hecho de mimbre Pero sus carencias en armadura y armas Las compensaban numéricamente Los persas no eran una pandilla de incompetentes Sus tácticas llevaban siendo eficaces cientos de años Tenían un gran imperio Era un aval más que suficiente Contra este colosal ejército Alejandro tiene una ventaja Este ejército profesional utiliza la falange macedonia El capitán Dale Dye Oficial retirado, historiador y asesor fílmico Ha estudiado el modo de enfocar el combate de los macedonios La falange macedonia fue probablemente El arma de guerra más poderosa de la antigüedad La falange Bloques de hombres 256 hombres en línea Y 16 en fondo Una vez en formación y avanzando No podían retroceder Tenían que seguir avanzando Con aquella enorme pared de músculo humano Y puntas de lanza Lo que convertía a la falange En una fuerza tan abrumadora En primera línea estaban los guerreros más veteranos Los guerreros que habían demostrado su valor Su valentía en el campo de batalla Aquellos en los que se podía confiar Para que avanzaran y entraran en contacto con el enemigo Llevaban un escudo pequeño El escudo iba colgado del cuello Por medio de una correa Para ayudar a soportar el peso Y sobre todo para que permitiera Que la mano izquierda La mano del escudo Estuviera libre No agarrando el escudo Sino libre Para poder cruzarla Y asir el arma principal Las llamadas sarisas Se cree que las sarisas Medían de largo unos 6 metros de media Hasta entonces Los principales guerreros Llevaban lanzas de entre 2 metros Y 2 metros y medio Filipo dio a la infantería Lanzas más largas Por tanto sus soldados Podían mantenerse a una distancia superior A la de los griegos o los persas Imagínense en esta posición 256 sarisas De unos 6 metros de longitud Por delante de las falanges Un erizo de puntas de lanza Al que el enemigo no podía atacar Ni por arriba Ni por abajo Ni por los flancos ¿Cómo eran las falanges de intimidatorias? Echemos un vistazo A lo que un soldado persa Podía ver frente a él Falanges en posición de combate ¡En marcha! Al amanecer del día 1 de octubre Del año 331 a.C. Las falanges comenzaron a formar En el campo de batalla de Gaugamela Situada a la derecha de la falange Había generalmente una unidad de infantería pesada Compuesta por guerreros A los que los griegos llamaban hoplitas Estos soldados llevaban un escudo grande A diferencia del escudo falangita más pequeño Este escudo recibía el nombre de hoplón En combate se podía utilizar Para golpear al enemigo Hacerlo retroceder o derribarlo Lo que daba tiempo al hoplita A utilizar su principal arma de cinto Una espada En muchos casos una espada de hoja Pistiliforme como esta Una espada corta Diferente a los cuchillos medievales Que conocemos Esta era una espada corta Diseñada para matar brutalmente El hoplita podía esconder su arma De manera que no sabías a dónde iba a atacarte No anunciaba lo que iba a hacer con el arma Podía atacar por abajo O podía atacar por arriba Su intención no era Su intención no era entablar un combate de espadas Con un adversario Su intención era utilizar su gran escudo hoplón Para hacer retroceder al enemigo Para seguir avanzando Para no perder nunca su propio impulso De manera que si el adversario tropezaba O se le trababan los pies Caía al suelo Y cuando estaba en el suelo El hoplita acababa con él Con los ejércitos posicionados Las líneas de combate de Gaugamela Ya se han trazado Al parecer El plan de Darío Era que Gaugamela Fuera la batalla final Constituye un punto de inflexión Para Alejandro Y para el futuro del mundo Los persas Han reunido el ejército Más grande jamás formado Probablemente alcanza Un cuarto de millón de hombres Año 331 antes de Cristo Cerca del pequeño pueblo de Gaugamela En el actual Irak Dos grandes ejércitos Libran una batalla En la que está en juego El futuro del mundo En un lado El gran rey de Persia Darío Darío Comandante del ejército Más grande de la tierra Tendría unos 250.000 hombres En el campo de batalla En el otro lado Un ejército Cinco veces más pequeño Dirigido por un joven De 26 años Llamado Alejandro A esa edad tan joven Ya era un veterano comandante Prepárense para presenciar La batalla más extraordinaria De la antigüedad Como nunca lo habían hecho Sean testigos de primera mano De innovadoras estrategias Y armas de guerra Tenían un arma muy parecida a esta Una lanza muy aerodinámica ¿Quién era Alejandro? ¿Cómo pudo enfrentarse A un ejército Cinco veces más numeroso Que el suyo? Sus tácticas Siguen vigentes En nuestros días ¿Cuál era el arma secreta De Alejandro? Alejandro era Un fenómeno Retrocederemos en el tiempo Para presenciar Una de las batallas Más extraordinarias De la historia Gaugamela fue un punto De inflexión En la historia de la humanidad Las líneas de combate Están trazadas El desenlace Es imprevisible Prepárense para la batalla Será una lucha Hasta el final Que cambiará la historia Para siempre Y otorgará a un joven Con el sobrenombre De Alejandro ¡A la carga! Magno Batallas cruciales De la historia Alejandro Magno 1 de octubre Del año 331 Antes de Cristo Cerca del pueblo De Gaugamela Los dos ejércitos Más poderosos del mundo El persa Y el macedonio Están a punto De enfrentarse en combate El ejército macedonio Avanza primero Aunque es superado En número En una proporción De 5 a 1 Su joven jefe Alejandro Ordena a sus tropas De élite Atacar el centro De la línea persa Lo que estaba en juego En Gaugamela Era todo el imperio persa Darío Rey de Persia No tiene intención De perder su imperio Ya había sido derrotado Por Alejandro En la batalla De Isos Ahora está decidido A aplastar al rey niño Darío ordena A sus hombres Atacar el flanco Derecho Del ejército De Alejandro Darío estaba tendiendo Una trampa Y obligando a Alejandro A ir directo a ella El rey persa Ordena el despliegue De sus armas más letales Carros de guerra Diseñados para Despedazar al enemigo ¿Qué podía hacer Alejandro Contra algo así? Teniendo que hacer Frente a unos obstáculos Increíbles Y a unas armas Aterradoras Será Alejandro Capaz de salvar A sus hombres Y a su reino? La historia de Gaugamela Comenzó realmente En un pequeño rincón Apartado del mundo antiguo Una región Al norte de Grecia Llamada Macedonia Esta región Montañosa Estaba considerada Un territorio bárbaro Por los griegos Ya que era una monarquía No una democracia Y desde la infancia Los muchachos de Macedonia Como Alejandro Eran educados Para ser guerreros No Muévete Muévete Y ataca Alejandro Estaba familiarizado Con los grandes héroes De las leyendas homéricas Y provenía De una sociedad Que valoraba Aquellos héroes Se deleitaban Con cualquier actividad Que les permitiera Demostrar su valor personal El padre de Alejandro Era el rey Filipo de Macedonia Curtido veterano En guerras tribales Era estudiante Del arte de la guerra El liderazgo Y el ejército De Filipo Unificaron El reino de Macedonia Él había convertido A Alejandro Encomandante De caballería A la edad De 16 años Filipo No solo era Un gran estadista Sino un brillante Innovador Lo que hizo Filipo Fue volver a convertir Macedonia En el estado más poderoso De la antigüedad Cambió literalmente La forma en que Se organizaban Los ejércitos Y su manera de luchar Filipo Crea un ejército De profesionales Y de hecho Les paga Y les paga bien Hacían instrucción Todo el año Estaban en unidades Con gente De su propia región Así que estaban Muy cohesionados Muy entrenados Muy bien adiestrados Con Macedonia Transformada En una potencia regional Filipo Intenta ahora Unificar toda Grecia Bajo su mando Parmenión Volvamos a nuestros asuntos Atenas Y Tebas Son un problema Olvídate ahora De Atenas Podemos derrotarlos A los dos juntos O por separado Voy a convertir A Alejandro En mi general Ya está preparado Muy bien Muy bien Alejandro La otra fuerza formativa En la vida de Alejandro Era su madre Olimpia Hija de un rey conquistado Se había convertido En novia de Filipo Como botín de guerra Su relación con Filipo Era cuando menos Escabrosa Había sido apartada a un lado A favor de una nueva esposa Más hermosa Así que se podría decir Que Alejandro guardaba Cierto resentimiento Porque pensaba Que a su madre Se le había negado injustamente Cierta posición de privilegio Es posible que Olimpia Teniera incluso Que aquella nueva esposa Tuviera un hijo Al que Filipo Favoreciera como su herdero En lugar de favorecer a Alejandro En el año 336 a.C. El destino cambia La vida de Alejandro Cuando Filipo De Macedonia Es asesinado Para Macedonia Y para el joven Alejandro Aquello significa una cosa Alejandro Mi padre está muerto Sí Pero tú eres rey La muerte de Filipo No detuvo los planes De conquista de Macedonia Con sólo 20 años Alejandro tomó El control del ejército Y marchó con sus tropas Hacia Grecia Que se rebeló Tres El ejército De Alejandro Se compone Solamente De 45.000 El riesgo Era alto Porque Darío Sabía que si perdía Esta batalla Probablemente Perdería Su imperio Para Alejandro El riesgo También era elevado Lo había apostado Todo al triunfo Sobre Darío Y convertirse En el rey de Persia Alejandro lo arriesga Todo en esta batalla Si vence El imperio más rico De la tierra Será suyo Si es derrotado 45.000 hombres Serán masacrados Y Grecia Estará abierta A la invasión Un joven De 26 años Está a punto De librar Una batalla Que determinará El futuro De dos continentes Alejandro Magno Y su ejército De 45.000 Macedonios Se enfrentan A un ejército Persa Que casi Les quintuplica En número Los mejores Guerreros De este ejército Se extienden A lo largo De una línea Ininterrumpida De 4 kilómetros Aunque le preocupa Su inferioridad numérica Alejandro Ha entrenado A sus hombres Precisamente Para este encuentro ¡Preparados! Darío desplegó Su línea de batalla De tal manera Que suponía Un enorme reto Para cualquier enemigo Era de unos 4 kilómetros Con corredores de la muerte Dispuestos Para los carros escitas Equipados con cuchillas De hierro Al frente Y en los laterales Por mucho Que prolongaran Su línea de batalla Los macedonios Seguían siendo Sobrepasados En casi un kilómetro Alejandro Se exponía A una doble maniobra Envolvente En la que Darío Podía enviar A su caballería Por ambos flancos Mientras los carros escitas Atacaban de frente A las huestes macedonias ¿Cómo haría Alejandro Frente a algo así? Alejandro planteaba Cada batalla Como si fuera Un juego de ajedrez Y sabía Que esta iba A ser una partida Difícil Alejandro Veía a su ejército Metafóricamente hablando Como un martillo Y un yunque En el que la falange Hacía el papel de yunque Y la caballería Era el martillo Así entre el martillo Y el yunque Aplastaba al ejército Enemigo En todas las batallas Anteriores La táctica del martillo Y el yunque Había funcionado A la perfección Pero en Gaugamela Esta estrategia Era inviable Con una línea persa Que se extendía A lo largo De cuatro kilómetros La caballería macedonia No podía rodear Por los flancos Al enemigo Alejandro Tendría que elaborar Una táctica Completamente nueva Primero agrupó A su infantería En formación de falange La falange Era un cuadro Compuesto por 256 guerreros 16 a cada lado Y 16 de fondo Una formación Casi imposible De detener Esta estrategia De combate Era una novedad En el mundo antiguo Ahora quedaba Por averiguar Cómo usar Su otra gran baza La caballería Armados Como ningún otro Y capacitados Para trabajar Como una sola unidad Los caballeros macedonios Eran considerados Los mejores jinetes Del mundo Los soldados De caballería De Alejandro Iban protegidos Con cascos Y corazas De bronce Y cada uno Iba armado Con una lanza Llamada Sistón Esta lanza Tenía unos 3 metros De longitud Mientras que la lanza De caballería Más común No llegaba A los 2 metros De modo que tenía Un gran alcance Lo que permitía Al guerrero Contactar Con el enemigo Antes de que Este contactase Con él Los jinetes Portaban también Una espada curva De un solo filo Llamada copis El copis Era mucho más Sofisticada Que la espada Pistiliforme De la infantería Gracias a esta zona Bombada Que tenía la hoja Cerca de la punta Y a esta otra Más fina y ligera Cerca de la empuñadura Le otorgaba Una gran potencia Como un machete O un hacha Era muy eficaz Cortando y seccionando Causando estragos En el enemigo El desafío Que se le presenta A Alejandro Es como utilizar De la mejor forma Posible La falange Y la caballería En su propio beneficio Y lo que hace A continuación Revolucionará La estrategia Militar tradicional En lugar de abordar De frente A un enemigo Que le superaba En número Alejandro Sitúa a sus tropas De infantería Formando un ángulo Oblicuo Llegó al campo De batalla Con un ejército Organizado En lo que entonces Parecía una extraña Formación Si tuviéramos Que analizarlo En términos militares Modernos Si analizásemos La forma En que Alejandro Dispuso sus fuerzas Macedonias Diríamos que se enfrentó A la línea de batalla De Darío En una formación Escalonada Hacia la izquierda En la que su flanco Izquierdo Rehuía la batalla En términos militares Modernos Significa que la falange Macedonia Presentaba una formación En orden oblicuo Con el ala izquierda Orientada Hacia el exterior Del campo de batalla Esperando un ataque Por el flanco Esta línea de ataque Escalonada O en ángulo Era inevitable Que causase El desconcierto En un enemigo Que jamás había contemplado Una estrategia militar Parecida La línea del frente Macedonio Comienza a marchar Hacia el enemigo En primera línea Del ejército persa Están los inmortales La guardia de élite De Darío Cuando un guerrero caía Otro ocupaba su lugar Se les conocía Como los inmortales Porque siempre había Diez mil Al ver aproximarse A los macedonios Darío cree Que la disposición En ángulo De Alejandro Ha otorgado A los persas Una enorme ventaja Darío observa El gran espacio Que se abre Entre la caballería persa Y las tropas De Alejandro Alejandro era Un estratega inteligente Sabía que Si se ofrece Terreno abierto A una poderosa fuerza De caballería La caballería Cargará A través del terreno abierto Así que Alejandro Dio por sentado Que si ofrecía Ese espacio Darío lo aprovecharía Darío ordena A su caballería Que cargue Contra el flanco Macedonio El flanco Izquierdo Macedonio Está bajo El mando De Parmenión Este aguarda La carga Consciente De que su cometido Es mantener Entretenidas A las huestes Persas Y entonces En el otro lado De la línea Macedonia El joven rey Hace algo Completamente Inesperado Girad y seguidme Dirige su caballería Hacia la derecha En una maniobra Particularmente Inesperada Para el rey Darío Alejandro Comienza a avanzar En paralelo A la línea De batalla Persa Un movimiento Desconcertante A los ojos De Darío Que ve con Preocupación Que Alejandro Pueda salirse Del campo De batalla Que le ha preparado En Gaugamela O más probablemente Todavía Que Alejandro Pueda bordearle Por el exterior Para luego Girar a la izquierda Y atacarle Por el flanco Cogiéndole Desprotegido Tras la muerte De Filipo Atenas Y otras ciudades De ese estado Se rindieron Al joven rey El ejército Macedonio Era imparable Después Alejandro Fijó su objetivo En el este Persia El imperio persa Fue en su época El imperio más grande De la historia Nunca había existido Un imperio semejante Ni tan grande Ni tan organizado Como el imperio persa En su apogeo Se extendía Desde la frontera Indo-Pakistaní Hasta Macedonia Y en el sur Incluía a Egipto Los persas Y los griegos Llevaban en guerra Desde el año 550 a.C. Aproximadamente Bastante más De 200 años Persia había invadido Grecia Conquistado Macedonia Reducido a cenizas Atenas Violado los templos De los dioses Alejandro creció Con la idea De que el gran premio Por excelencia Era el imperio persa En el año 334 a.C. Alejandro Condujo a su ejército De 45.000 hombres Hacia el este A las tierras Reclamadas por el imperio persa Según reza la leyenda Cuando atravesaban La zona central De la actual Turquía Alejandro visitó Un templo En las afueras De la ciudad De Gordión El templo Albergaba Un famoso enigma El nudo gordiano Un antiguo arcano Creado por los dioses Un nudo tan intrincado Que quien fuera capaz De deshacerlo Se convertiría En el señor de Asia Aquello representaba Un desafío irresistible Para Alejandro Que ya había declarado Que conquistaría El continente En aquella época Un hombre como Alejandro Que más tarde Entraría en la Iliada Y en la tradición Homérica Si eras rey Se suponía que tenías Que salir a conquistar El mundo Déjelo, Alteza Es un enigma Diseñado para dejar En ridículo A los extranjeros Yo no soy un extranjero Este fue una vez Territorio griego Soy el jefe De la liga helénica Y aspiro A ser Señor de Asia El plano interior En el que habitaba Estaba poblado Por Aquiles Héctor Hércules Los grandes héroes Y ese era su objetivo Quería dejar un nombre Que perdurara siempre Conseguir logros Que nadie hubiera Alcanzado nunca Marchémonos Fijaos bien No puede desatarse La profecía no dice Que haya que desatarlo Dice que hay que deshacerlo ¿Qué importa la forma En que lo deshaga? Sea o no cierta La historia Creo que nos cuenta Algo acerca De la naturaleza De Alejandro De su carácter De su disposición A encontrar soluciones Nuevas e inventivas E incluso Que estaba destinado Al éxito Los historiadores Debaten sobre Si la historia Del nudo cordiano Es cierta O se trata Simplemente De un mito Sin embargo No existe debate Sobre la determinación Y el genio Legendarios de Alejandro Ahora iban a ser Puestos a prueba En una de las batallas Más importantes De la antigüedad Alejandro se dirige A una confrontación Con el imperio persa Pronto comenzará Una batalla Por el control Del mundo conocido En un lugar Llamado Gaugamela En el año 334 a.C. Alejandro Condujo a su ejército De 45.000 hombres Hacia el este A las tierras Reclamadas Por el imperio persa Pero la invasión Apenas fue detectada Por el rey persa Darío III Era el gran rey De Persia Accedió al trono En el año 336 a.C. ¿Qué quieres? Darío es informado De que Alejandro Y su ejército Han entrado En territorio persa Ahora la pregunta es ¿Qué hacer al respecto? Los persas Quieren conseguir Una pronta victoria Contra Alejandro Cortarlo de raíz Luchar contra él Antes de que pueda Avanzar mucho más allá Del lugar en donde Se ha posicionado Quiero que lo aplastéis Pero la estrategia persa Produce el efecto contrario Su ejército Es derrotado En la batalla De Granico En la batalla De Isos Y en el sitio De tiro Alejandro Mientras Darío Mientras Darío contemplaba El sorprendente éxito militar Del joven general Comenzó a construir Su ejército Muchos de sus consejeros Le dijeron No libres batallas Convencionales Contra el ejército Macedonio Son simplemente Demasiado buenos El riesgo de salir Derrotados Es demasiado alto En vez de ello Rehuye la batalla Y retírate Deja que el intrincado Terreno del suroeste Asiático Derrote a Alejandro Destruye todo el alimento Quema todas las cosechas Impide que pueda alimentarse Y así conseguirás Con el tiempo Derrotarlo Ese tipo de política Es muy difícil De llevar a cabo Para Darío Ya que necesita Demostrar su valía Y tradicionalmente Los reyes persas Demuestran su valía Ganando batallas Pero antes de un enfrentamiento final Con Alejandro Darío decide negociar En vez de combatir Darío envió varios mensajes A Alejandro Ofreciéndole un tratado de paz Y varios acuerdos Darío le dijo a Alejandro Que si suspendía la campaña Le daría dinero La mitad del imperio Que había conquistado Hasta ese momento E incluso La mano de su hija En matrimonio Dicen que Alejandro En respuesta Envió varias cartas Diciéndole a Darío ¿Por qué habría de negociar contigo Por algo que ya me pertenece? Léela otra vez Gran Rey Léela De Alejandro a Darío Todo lo que posees ahora es mío Si quieres defender tu trono Levántate y lucha por él Lo que estaba en juego En Gaugamela Era todo el imperio persa Si Alejandro conseguía Que Darío Entrara en batalla Y lo derrotaba Tendría derecho A reclamar el trono Del imperio persa ¿Qué pueblo es ese Que se ve Ahí abajo? Gaugamela Gran Rey Gaugamela Dile al rey niño Que me enfrentaré a él Y lo aplastaré En Gaugamela Darío había construido Darío había construido Darío No puede tolerar una maniobra así Envió señales a su primo Besos El jefe de la caballería bactriana La caballería pesada situada en el flanco izquierdo persa Le ordena Deténlos Y Besos realiza su maniobra con la caballería Comienza a cabalgar paralelamente a Alejandro Darío observa con inquietud esta táctica poco ortodoxa Pero apenas tiene tiempo para preocuparse de ella Porque en el centro del campo de batalla La inquebrantable falange del ejército de Alejandro Está a punto de chocar contra la guardia de élite del ejército persa Y ahora Dos imperios Dos continentes Y dos ejércitos se enfrentan Con el destino del mundo en juego La batalla ha comenzado ¡Preparados! El 1 de octubre del año 331 a.C. El ejército de Alejandro el Grande Está a punto de combatir contra un ejército mucho más numeroso Comandado por el rey persa Darío La batalla está en marcha Mientras el centro y el flanco derecho chocan entre sí Alejandro y su caballería de los compañeros Continúan cabalgando hacia la derecha Al mismo tiempo que la caballería persa Remeda cada uno de sus movimientos Sin embargo, Alejandro cuenta con una baza oculta Corriendo a pie detrás de la caballería Se oculta un regimiento completo de peltastas La infantería ligera de Alejandro Los peltastas eran hostigadores Que aparecían por el campo de batalla Entrando y saliendo de los combates Arrojando palos, piedras y otras armas Llevaban como protección un escudo llamado pelta De ahí su nombre, peltastas Los peltastas empleaban varios tipos de armas Usaban arcos cortos con flechas de corto alcance Y usaban también jabalinas Debían llevar un arma muy similar a esta Una lanza ligera y muy aerodinámica Destacada no tanto por su alcance Como por su velocidad De aquella lanza procede esto que voy a mostrarles Esto es una jabalina moderna de competición Una jabalina de las que usan en competiciones olímpicas Lo importante es recordar que de aquella lanza Proviene esta jabalina ¿Y cómo son de efectivas? Vamos a comprobarlo De modo que los peltastas, los hostigadores Se colocaban frente a la línea de batalla Y usaban sus jabalinas para apuntar a objetivos importantes Como por ejemplo oficiales y tripulantes de carros de guerra Y así mantenían al enemigo inquieto, desequilibrándolo Otra de las armas que utilizaban era bastante común en la época Era la onda Debía tener un aspecto muy similar a esto Es un dispositivo muy sencillo Un saquito de cuero cosido en forma de bolsa Para contener el proyectil o piedra Y dos largas cuerdas enrolladas o trenzadas Que servían para lanzar el proyectil Bien, puede que esa piedra No parezca un arma muy ofensiva a corta distancia Pero imaginen a 200 o 300 peltastas armados con ondas Lanzando piedras o proyectiles de metal contra las líneas enemigas Más de uno tenía que resultar herido Y lo que es más importante Debía de sembrar el desconcierto Con los peltastas escondidos de los persas Alejandro no deja de avanzar por el campo de batalla Los peltastas ocultos constituirán una de las claves estratégicas de Alejandro Para ganar la batalla Mientras Alejandro cabalga la primera línea del ejército persa Comienza a sentir el poder de la falange macedonia Al ver que sus tropas de élite son rechazadas Darío decide desplegar su arma más temible El carro escita Un carro escita Era un carro de dos ruedas equipado con cuchillas Unidas a las ruedas Con el objetivo de seccionar a los enemigos Que encontraba su paso 200 carros escitas El arma suprema del ejército persa Avanzan desde la línea frontal de Darío La mayoría de los comandantes enemigos Habrían visto dos únicas defensas contra este ataque Mantenerse en sus posiciones O retirarse antes de la llegada de los carros Para reagruparse más tarde Pero Alejandro ha concebido una táctica brillante Para derrotarlos Darío lanzó sus carros Alejandro sabía que ese momento llegaría Y había enseñado a sus hombres Cómo rodear a los carros Es una sencilla maniobra Que todavía hoy se estudia en estrategia militar Un movimiento que se conoce como La ratonera Ningún caballo se lanzaría Sobre una línea de soldados equipados Con lanzas afiladas y puntiagudas Apuntando hacia arriba Pero si se abre un espacio El caballo entrará en ese espacio Y quedará atrapado Entonces el soldado puede destripar a los caballos Y derribar a los aurigas y matarlos Y eso es lo que hizo Alejandro En una especie de táctica de judo Los macedonios utilizan el propio impulso De los carros en su contra En cuestión de minutos La amenaza de los carros persas Queda neutralizada Después de Gaugamela El carro de guerra No se volverá a utilizar Como arma bélica importante A medida que la batalla se recrudece El flanco izquierdo de Parmenión Sufre intensos ataques Y está a punto de desplomarse En el otro lado del campo de batalla Alejandro continúa cabalgando Alejándose cada vez más de los combates Pero ¿por qué motivo? La batalla de Gaugamela Ha llegado a un punto crítico Las falanges macedonias Luchan en primera línea Mientras tanto Alejandro continúa cabalgando A través del campo de batalla Por su flanco derecho Sin embargo En el flanco izquierdo Parmenión se encuentra en dificultades Sus tropas inferiores en número Están a punto de desfallecer Parmenión intenta ponerse en contacto Con Alejandro Para pedirle refuerzos Pero su mensaje No consigue llegar La comunicación En los campos de batalla De la antigüedad Era cuando menos primitiva Tenían trompetistas Que tocaban un conjunto de notas Que servían para identificar A la unidad con la que querían comunicarse Y luego un segundo conjunto de notas Para transmitir lo que querían Que hiciera esa unidad Había también tambores Cuyo ritmo podía variar En función de si era necesario Que una unidad determinada A acelerara el ritmo O si debía girar A la izquierda O a la derecha Era muy difícil Y probablemente Tremendamente confuso En medio de la polvareda De la batalla Y el fragor de los combates La comunicación Era un problema real En aquellos tiempos De la poca O a la derecha